En su programa de gobierno, usted propone reducir impuestos en unos 2.000 millones de dólares, 9 impuestos, promete, es decir, incluso hizo una propuesta notariada, en donde la primera semana usted presentaría un proyecto de ley para que se reduzcan esos 2.000 millones. 9 impuestos por un total de 2.000 millones, comenzando por el impuesto a la salida de divisas, que ya lo he demostrado, no ha sido como nos contaron. El impuesto a la salida de divisas lo pagan los 14 millones y medio de ecuatorianos. De manera directa a unos, las empresas, las que importan productos, tractores, implementos agrícolas, insumos agrícolas, insumos industriales, productos terminados, televisores, planchas, plasmas, etc. Hasta un tomate que se compra en el mercado tiene un componente indirecto del pago de impuestos a la salida de divisas cuando se importan insumos agrícolas. Eso hay que eliminarlo. El señor Lazo cita al director del Servicio de Rentas Internas, el señor Carlos Marx Carrasco, diciendo que admite el señor Carrasco que el 99% del impuesto a la salida de capitales lo pagan todos los ecuatorianos, no solamente los ricos. Ah, bueno, que saque esa cita, pero estaría equivocado, Carlos Marx. ¿Quién ha pagado impuestos a la salida de divisas? Lo dice el señor Lazo. Aquí estamos en pantalla. ¿Quién ha pagado de los ciudadanos que nos están viendo y escuchando impuestos a la salida de divisas? Ustedes saben que pueden mandar mil dólares cada quincena, si alguien de clase media con mucho esfuerzo tiene a su hijo estudiando en Estados Unidos, pueden mandar mil dólares cada quincena, dos mil al mes, 24 mil al año, pagando cero impuestos. Eso pagan los especuladores financieros, aquí tengo la lista, el Cheyman Atamban, la gente que nos saca plata del país y quieren confundirnos para ahorrarse ellos la platina. Lo que dice el señor Lazo es que los ricos, los pelucones ecuatorianos, en realidad lo que hacen es transferir ese impuesto a cada uno de los artículos, es decir, que mientras la gente come, compre su televisor de plasma, compre su automóvil, su tractor agrícola, ahí termina pagando el impuesto que usted implantó. Eso también es falso, porque maquinaria no paga el impuesto a la salida de divisas, importación de alimentos no paga, de insumos agrícolas, de insumos productivos generales, no paga el impuesto a la salida de divisas. Lo pagan, pero tienen crédito tributario. El señor Lazo, si está diciendo eso, está mostrando cuán profunda es su ignorancia. Pero suponiendo que sea cierto, entonces el corolario, la conclusión de política, no es eliminar el impuesto, es controlar que los pelucones no le traspasen ese impuesto a los pobres. Esa es la conclusión de política, si fuera cierto. ¿Qué piensa usted de lo que dijo uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, Warren Buffett, que dijo, estoy de acuerdo en que le carguen más impuestos a los más ricos? Yo estoy de acuerdo también con eso. Por supuesto que sí, pero no puede ser que en cinco años tengamos diez reformas tributarias. ¿Cuál es la estabilidad tributaria en el Ecuador para llevar adelante una inversión? No es posible. Son dos reformas tributarias en promedio por año. Por lo tanto, definamos una regla de juego, como yo lo voy a hacer, y mantengamos una estabilidad que dé seguridad a la inversión local y a la inversión internacional. Y el que más gana, que más pague. Inclusive, aquellas cadenas de la corrupción que desde el exterior son intermediarios del petróleo ecuatoriano. Y ellos no pagan impuestos. Don Carlos Mar Carrasco, preocúpese de eso. ¿Y cómo va a ser para financiar todo esto? ¿Podría, por ejemplo, aumentar los impuestos? Pero por eso necesitamos, no, ya no va a ir básicamente afinación de impuestos. Tenemos que ir a evaluar. ¿Afinación qué quiere decir, señor? Porque aquí había una evasión, por ejemplo, generalizada. Entonces tuvimos que convertir el anticipo del impuesto de renta en un impuesto mínimo. Todo el mundo no evadía impuestos. En el 2006, solamente 39% de las empresas declaraban utilidades. 61% declaraban que perdían. Hoy, 80% declaran utilidades. Entonces vamos afinando las cosas y se seguirán afinando. Nosotros no hemos aumentado impuestos, hemos reducido. Ya sacamos la lista. Se han creado, entre ajustes, etcétera, 62 nuevos tributos, entre comillas. Y se han eliminado 72 tributos. Este país pagaba impuestos hasta por el cheque que giraba para Solca. Pero eso no lo dicen los medios de comunicación. Y ya no se paga ese impuesto, por si acaso. A ver, le repito la pregunta. Pero si se enfrentara a una firma de un tratado de libre comercio, o de un tratado de comercio, para no entrar en el tema de la discusión, ¿no toma el riesgo de que con una moneda como el dólar, usted podría estar entrampándose y meter al Ecuador en una situación desfavorable? Vea usted, ¿qué sucedía cuando el Ecuador tenía el sucre? Los exportadores, la manera de competir, ¿cuál era? De evaluar, de evaluar y de evaluar. Pero eso no era competitividad. Eso era un beneficio ficticio al final del día. ¿Y que lo pagaban quiénes? Todos los ecuatorianos, especialmente los más pobres. Usted no tiene riesgo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser competitivos, pues ser eficientes. Y no simplemente pensar tan simplistamente. Como tenemos dólares, mejor, encerrémonos en el Ecuador. Yo planteo más Ecuador en el mundo, que son más exportaciones ecuatorianas en el mundo, y más mundo en el Ecuador, más inversión extranjera en el Ecuador, para que no suceda lo que pasa hoy. En el 2011, Colombia, 13 mil millones de dólares de inversión extranjera. Perú, 7 mil. ¿Ecuador cuánto? Apenas 500 millones. ¿Y cuántos ecuatorianos? 4 y medio millones de ecuatorianos con ingresos menores a 75 dólares al mes. ¿Qué están esperando? ¿Una oportunidad? ¿Cuál? ¿Un empleo? ¿Quién genera empleo? El sector productivo, no es el gobierno. La riqueza la crea la sociedad civil, no el Estado. Por eso es urgente el cambio de modelo de desarrollo. Abandonar aquel modelo de la década de los 70, de un gobierno que también se llamó revolucionario y nacionalista, como el actual. Ha habido 10 reformas tributarias en sus 6 años de gobierno y los opositores lo señalan a usted como que eso es el principal tema que desalienta la inversión privada, tanto nacional como internacional. Y tanto es así, por ejemplo, que los países vecinos en esos 6 años, en el caso de Colombia, ha aumentado 20 veces más que el caso del Ecuador. Y Perú, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿usted va a hacer algo diferente para atraer, en caso de que sea reelecto, la inversión? Eso es falso. Miden la inversión extranjera como flujo de capitales, de acuerdo al Fondo Monetario. Es decir, si yo abriera la frontera a la especulación financiera y entraran y salieran capitales, ¿cuánta inversión extranjera? Y lo que hacen es desestabilizar al país. Inversión es creación de activos. Ni siquiera, por ejemplo, la venta de Q2, la vendimos a una empresa peruana, costó 160 millones, me parece. Ni siquiera eso debería considerarse inversión extranjera, porque ya el ingenio existía. Lo que ha cambiado es de propiedad. La verdad de la inversión es crear activos, crear nuevas maquinarias, nuevos equipos, etc. Y eso se está dando en el país. Las cifras son falsas, nos están engañando. Pero si fueran ciertas, bueno, en buena hora, si somos de las tres economías que más crecen en Latinoamérica, somos la que más reduce pobreza, somos la que más reduce desigualdad, somos la de más bajo desempleo. Entonces, si fuera cierto eso, bueno, en buena hora, entonces, nos va tan bien sin esa inversión extranjera, que es un medio, no un fin. Pero además, son cifras falsas. Y sobre las diez reformas, y seguiremos haciendo, perfeccionando nuestro sistema tributario, pero si es tan malo reformar el sistema tributario, ¿por qué los otros siete candidatos están proponiendo precisamente eso? De ganar, hacer una reforma, y esta vez, para bajar su impuesto para los ricos. ¿Quién ha pagado el impuesto a salida y divisas? 91% de ese impuesto lo pagan bancos y empresas, y quieren eliminar ese impuesto, para ahorrarse platita ellos mismos. Cambiamos de página. El tema de la inseguridad y el combate al narcotráfico, ¿qué guardaría de lo que está y qué cambiaría? Guardaría siempre todo lo bueno. ¿Qué es? Por ejemplo, yo he visto que han avanzado en el equipamiento de la policía, pero necesitamos al menos cuatro policías cada mil habitantes en el Ecuador. ¿Y tenemos? Eso da un total de 60 mil, tenemos 40 mil, necesitamos 20 mil, yo los voy a contratar. Con capacitación, equipos de transporte, equipos de comunicación, pero eso solamente resuelve los problemas de la delincuencia común, con aumento de patrullaje. Pero el Ecuador tiene otros problemas, también el crimen organizado de origen local, por un lado, y por el otro lado, ya este, novedad en el Ecuador, crimen organizado de origen internacional, narcotráfico, trata de blancas, el problema es más serio. Señor candidato Correa, existe una fuerte preocupación a nivel del pueblo sobre el tema de la inseguridad y el tráfico de drogas, el narcotráfico. ¿Usted subestimó el problema? No, de ninguna manera, pero aquí hay muchísima mala fe. Por ejemplo, le echan la culpa al gobierno de lo que hacía la justicia. Es verdad que soltaban delincuentes, pero ¿quién los soltaba? El presidente, los jueces. Y cuando quisimos resolver ese problema democráticamente con consulta popular, lo que hicieron fue oponerse a la consulta. Gracias a Dios ganamos. ¿Saben cuántos delincuentes nos habían soltado los jueces? 10 mil. 4 mil por caducidad de prisión preventiva y 6 mil por medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Pero no le daban medidas sustitutivas al padre de familia que había atropellado a una persona, sino al violador, al asesino y nunca más aparecía. No son 10, 100, son 10 mil. 4 mil de caducidad de prisión preventiva y 6 mil medidas sustitutivas. Y eso impedía ganarle la guerra a la delincuencia. Llamamos a la consulta popular y estos señores no. Gracias a Dios ganó el sí. Ahora se sanciona a los jueces que sueltan delincuentes peligrosos. Ahora hay cero caducidad de prisión preventiva y ya se ven los resultados en la mejora en cuanto a seguridad. Uno de los temas que hablábamos en el segmento anterior, el tema de la inseguridad, y de alguna forma hay un componente, digamos, que es práctico, técnico, que es dotar de equipo a las fuentes policiales, motos, armas, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento, digamos, cultural, hay un elemento ético que tiene que surgir de alguna forma del ciudadano. Es decir, no robar, no matar, no violar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuán grave es ese problema que cada uno de los ciudadanos debería ser y no necesariamente tiene que confiar solamente en la policía? Y en ese caso, ¿qué va a hacer usted en su periodo de gobierno si es reelecto? La educación. Pero también una buena ley de comunicación, con todo respeto a Gama TV. Es una vergüenza las telenovelas que presentan para aumentar el rating, pero es puro triángulo amoroso, celos, revanchas, balas. Y con tanta basura, quieren que nuestros niños se formen bien. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, que la crisis de adolescencia es disparar al resto. La crisis de la edad madura es matar 20 personas, es muy grave, por supuesto. Y eso no solo se lo va a corregir del Estado, de la educación pública, sino de la familia, del ejemplo que vemos los líderes, de los medios de comunicación que tienen tanta influencia, como por ejemplo, para crear la percepción de corrupción de un gobierno honesto. Imagínense lo que puede hacer en la mente de nuestros jóvenes. Entonces, todos debemos asumir la responsabilidad de fortalecer los valores y principios. Señor Lazo, su principal propuesta de campaña, crear un millón de empleos en cuatro años de gobierno. Y usted dice que lo va a lograr. Claro, sí. Ya lo he dicho. Menos trámites, menos impuestos. Necesitamos introducir un elemento nuevo en el modelo de desarrollo del Ecuador, que es el modelo antiguo de la década de los 70, de la dictadura de los 70, cuando se habló en el Ecuador. El festín del petróleo y el agresivo endeudamiento. Hoy, el Ecuador vive del alto precio del petróleo y del crédito chino. ¿Yo qué planteo? Inversión local, internacional, no crédito. Hacer sostenible el crecimiento económico sobre la base de diversificar la economía. Apoyo a los agricultores, a los ganaderos, a los industriales, con buenas ideas, como mi propuesta en salud, para generar inversión extranjera, inversión local, incorporada a la inversión social en el Ecuador. Esa es la manera de crear un Ecuador de oportunidades, con políticas públicas, orientadas a un objetivo fundamental, crear empleo. ¿Por qué? Porque es la herramienta fundamental para vencer las dos pobrezas de la mayoría de los ecuatorianos. La pobreza material y la pobreza de dignidad, cuando un padre no puede sostener a sus hijos sobre la base de su propio esfuerzo. propone crear un millón de empleos en sus cuatro años. ¿Qué es lo que propone usted en términos de empleo? Si puede proponer cualquier cosa. ¿Qué propone usted en términos de empleo? Pero que le diga cómo, por si acaso, la tasa de desempleo está en 5%. ¿Qué propone usted, señor candidato? Ahora, me permite hablar a mí. La PDA del Ecuador será 5 millones, son 250 mil desempleados. Si él va a crear un millón de empleos que no dice cómo lo va a hacer, vamos a tener que importar trabajadores, porque con los trabajadores del Ecuador no van a alcanzar. Nosotros no hablamos, hacemos, hemos creado más de 200 mil empleos. Tenemos la tasa más baja de la historia del país, la más baja de América Latina, 4.2% de desempleo. Y seguiremos con esa política económica. ¿Pero cómo los va a crear? Creciendo, pues, con la inversión pública, protegiendo nuestra producción nacional. Porque estos señores dicen que van a crear un millón de empleos sin decir cómo, y al mismo tiempo dicen van a reducir impuestos. No va a haber inversión pública, 2 mil millones. No va a haber inversión de los municipios, porque ese ingreso tributario, 21% es para los municipios, le va a reducir más de 400 millones a los municipios. Y también dicen que van a caer en el bobo aperturismo, TLC, es decir, se destruye la producción nacional. Se puede decir, vamos, si es concurso de oferta, yo voy a generar 10 millones de empleos. Que digan cómo. Lo dicen muy claramente, según nosotros entendemos el señor Lazo, es activando y estimulando la industria, la actividad privada. Algo que le declara él, le insinúa que usted no lo está haciendo, que todo depende del Estado. Y eso es claramente. No ha dicho nada. Y si eso funcionara, ¿por qué no funcionó antes? Pues si antes no hacía nada el Estado. Y todo lo dejaron al sector privado. El neoliberalismo. Y vaya, vea, pues la tasa de desempleo que tenían. 8, 9%. Están mintiendo, es pura demagogia. No se debe engañar, Jory, no se debe engañar, pueblo ecuatorial. Que diga cómo lo va a generar. Pero por lo pronto, que gane un poquito menos, no hay que su banco preste un poquito más barato. Es su propuesta de modelo, de desarrollo. No podría ser, porque se lo critican precisamente la gente del gobierno, un ejemplo, o una similitud, del fracasado mecanismo de las propuestas neoliberales. No, en lo absoluto. Ayúdenos a aclarar eso. En lo absoluto. Y está bien que me lo critiquen, porque yo represento lo opuesto a lo de la teoría económica del gobierno actual. Yo planteo dos cosas realmente. La una, despetrolarizar la economía ecuatoriana, lo cual no implica no explotar petróleo, sino diversificarla para que el peso del petróleo disminuya. Por ejemplo, en el agro. En el agro, en la industria, en la agroindustria, exportaciones para fortalecer la balanza comercial del Ecuador. Y en el campo político, yo planteo la descorreización de la sociedad ecuatoriana. ¿Qué quiere decir? Una reforma política para ponerle límite al exceso de presidencialismo, eliminar la reelección inmediata del presidente de la república, para evitar la tentación de lo que hoy sucede. Utilizar todo el aparato estatal a favor del candidato presidente y en contra del resto de candidatos. En su plan de gobierno, usted propone diversificar la producción, atender más el agro. De alguna forma, otra de sus críticas es que usted no ha atendido lo suficiente esa diversificación. ¿Qué va a ser diferente si es reelecto a estos próximos... Primera crítica razonable y valera que le hemos reconocido. Nosotros lanzamos esa crítica. No se le había ocurrido a los denunciólogos de siempre, a los sufridores de siempre. Hemos hecho las cosas bastante bien, pero lo mismo de siempre. ¿Qué va a ser diferente entonces? El desafío es diversificar. Innovación. Estamos trabajando muchísimo. Eso es yacha. Pero esa es energía. La energía, las hidroeléctricas, nos van a permitir en el 2016 convertirnos por primera vez en historia en una economía exportadora de servicios. Energía limpia, renovable. ¿Qué va a ser aquí?